No estoy nada contento Y además estoy muy decepcionado de Free Fire Se estarán preguntando por qué Ese gallo, ese gallo Pensé que los gallos ya habían quedado atrás Seguro ustedes se estarán preguntando Oye Joseph, ¿por qué estás decepcionado con Free Fire? ¿Qué te hizo? Y bueno mis queridos amigos La situación es lo siguiente Hace... Hace no sé cuánto, no sé cuánto tiempo Pero es reciente Hice un directo jugando Free Fire Pero no, no, no En ese directo Free Fire hizo algo que no Ya me harté de Free Fire Ya le soporté bastante Y esta ya fue el colmo Lo que pasó es que Yo iba todo feliz cayendo Yo iba todo feliz empezando la partida Y apenas Apenas toqué El piso Sáquate de aquí Me eliminan de la partida Me eliminan de la partida Es decir Apenas voy tocando el piso Plum Muerto A ver, a ver Alguien me disparó Alguien fue que me disparó o algo así Y ya Eliminado de la partida Y es que no me dio tiempo de hacer nada No me dio tiempo literal de hacer nada Nada de nada Ni de voltear a ver Es que literal gente Nada más caí Eliminado del juego Así que no Después de eso Agarre Free Fire Y Digo Lo desinstalé Lo desinstalé Así que Algunas personas me dijeron Oye Joseph Juega Call of Duty Call of Duty Es mucho mejor que Free Fire Y la verdad Hoy vengo a hacerle caso A esas personas Hoy vamos a jugar Por primera vez Call of Duty Que según ustedes Es mucho mejor que Free Fire Por X o por Y Pero es mejor que Free Fire Así que vamos A probar Call of Duty A ver si no nos salen Con la misma tontería Pero, 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 pero Cálmense venados Cálmense Que todavía Falta algo por hacer Ay amigos Recuerdan el video De los filtros de Snapchat En ese video Yo probé Las taquis Azules Y que pasó Pues me enchilé Bastante Me enchilé Me enchilé Sobre todo Al final de que los terminé De probar Pues me picaron bastante Y en los comentarios Algunas personas Me dijeron Ay Joseph Es que eso no pica nada Eres una gallina Ah Miren a ese diantre Le picó las taquis azules A mi no me picó Como te van a picar Las taquis azules Si no pica nada Ay Joseph Estoy muy decepcionado de ti ¿Cómo te van a picar Las taquis azules? Las taquis azules no pican 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 Ya basta de una vez De esos comentarios De que las taquis no pican Así que vengo a demostrarles lo contrario De que sí A ver, ¿qué estoy diciendo? Tampoco vengo a demostrarles que sí pican Les voy a demostrar Que esta vez las voy a comer Y no me va a picar Así que vamos Vamos, vamos, vamos Sí, sí, son azules No me van a picar Están buenos Sí están buenos, eh Pero la demostración es al final De que acabé de comérmelas Así que nos vemos Y no me va a picar Conclusión final Ya me acabé la bolsa Y ahora ¿Qué pasó? ¿Te picó bastante o no te picó? Aquí hay una diferencia notoria Para empezar Sí picó Sí pica Y ahorita me está picando Porque ya terminé de comer Pero Hay una diferencia notoria Porque en el otro video Como que me picaba Y no podía Y no podía más Era un picor horrible Ahorita Sí es casi lo mismo Pero como que No, no No como la vez pasada De que pican Pican Pero Ya no me hacen sufrir Como la vez pasada Pero Están bien buenísimas Estas Eviten el exceso Así que bueno Vamos a comenzar con el juego Y corte Agua Agua, 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 agua Lo primero que me aparece Al empezar el juego Es esta cosa De descargando Cosas Que ya huelo A que va a tardar Una eternidad No puede ser Para que Si después de grabar Este video Voy a eliminar El juego Digo ¿Estamos grabando? Sí, sí, sí Está cargando rápido Bien Aparentemente Ya vamos A la primera partida No sé Me han dicho Que esto es mejor Que Free Fight Pues bueno Vamos a averiguarlo Guau Y es de equipos Aquí no es Todos contra todos O algo así De que te vienen Dos personas Por detrás Y que no sé Te disparan Con su tremenda arma Y no No, no No estén mal pensando eso Vamos mis amores Vamos Tenemos que ganar No, nos matan Nos matan No No manches Josep No te vayan a matar En la primera partida Guau Guau Como que siento Que siento un poquito mejor Que Free Fight Pero bueno Después de lo que pasó No, no, no Me disparan Me disparan Me disparan Después de lo que pasó La última vez Free Fight Pues bueno Vamos a ver Si no pasa lo mismo aquí Hasta el momento Podría decir Que vamos bien Pero no, no No así de Uy Que bárbaro Mira como vamos Dale Uy Vamos 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 Guau Siento que en este Voy a ser mejor Que Free Fight Porque en serio No Ay Dale, dale, dale Dale, dale Disparan Muéranse Vamos La racha de puntos Está lista Tocan el icono Para activar No sé de qué icono Hablas Hay demasiado en la pantalla Ah ¿Qué es eso? Ay, creo que esto lo vi en el tutorial O algo así Pero bueno Yo no le presté mucha atención al tutorial Wow, 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 wow Hay que hacer demasiadas cosas Hay que hacer demasiadas cosas Wow, no demasiadas Pero wow, 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 wow Creo que hay que hacer No 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 Yo sé tu primera partida Y la Pierdes Ok 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 Revivo Ah Bueno Bueno Ya Con este Con esta Con este detalle Revivir Este juego Ya me gustó No como Free Fight Dale, dale En las bolas Dale justo en las bolas Ay, ganamos Que insano de nuestras partes Lloren, lloren Momento MVP Creo que este fue nuestro mejor momento en la partida Wow, wow, wow Que insano Bueno No utilizaré la palabra insano aquí Porque eso es de Free Fight Inventemos nuestra propia palabra ¿Qué les parece? Isengard Exacto Soy muy Isengard Vamos a nuestra segunda partida Por favor Debemos de hacer lo mejor que antes A ver Esto no está difícil como Free Fight Que luego usan trampas como las paredes Que botiquín o algo así Y no, 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 no Así no se gana limpio Bien Esto apenas comienza Debemos hablar sigilosamente Debemos andar como ninjas Como ninjas Así sin que nadie nos vea Y que nos atrapen Y debemos infiltrarnos En la guarida secreta Creo que es esta Pero no sé A ver Tengo que seguir esas cosas Ándale Esas flechas Debemos infiltrarnos Taran, taran, taran Toma Toma, toma, toma Muerte, muerte O ese de mi No, ese no es mi equipo No es mi equipo Toma Eso Si Que Isengard soy Vamos Debemos ser muy Isengard Que, que es eso de insano Y todo eso No, yo soy muy Isengard Ay, fueranse Bueno Ya los mató la otra persona Uy, uy, uy Poca munición Atención Wow Hasta ahorita lo leo Poca munición Es que está en letras chiquititas Vamos, vamos Me hace falta recargarlo Ya, 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 ya Dale, toma, 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 toma No, uy O sea, la cosa esa de la cosa Toma munición Apenas la segunda partida Apenas la segunda partida Y este juego ya me gustó más que tú Free Fire Vamos, vamos Matamos a este sujeto que Ay, pensó que no mataría a nosotros Ay, sí Recuerden que somos muy Isengard De nuestra parte Toma, eso Toma, 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 toma No me vayan a salir con que estos son bots también O sea, porque en Free Fire La primera partida Del juego Siempre que juegas La partida Ah, se me negó la traba La primera partida De Free Fire Siempre son bots Y eso No tiene sentido No tiene sentido Debería de enfrentarse Ya La primera ya Con todo ¿Y qué es eso de Ay, puros bots? Nada Creo que eso no pasa aquí Ay, perdón por ese grito Pero es que yo ya me iba Y este diantre me aparece de la nada No manchen Vamos, vamos, vamos Hay que ayudar a nuestros compañeros Un soldado nunca abandona a otro soldado No, no, no Ven acá, ven acá, ven acá Ah, ya no sé Ya no sé Ya no sé Ya no sé ¿Dónde estoy yendo? Ah, no, no, no Me disparan, me disparan Me disparan ¿De dónde? Ah, ya te vi Cobarde Siempre se esconde Uy, y hay otro Y hay otro Y hay otro Y hay otro Ven acá Ven acá, ven acá, ven acá No te escondas Ya se me perdió Ah, no, ahí está Digo yo que era ese O ese es mi equipo Ah, no, no es mi equipo Ay, bueno Vamos, vamos, vamos Vamos Recuerden que somos muy Ice and Gards Ice and Gards Ice and Gards Si vamos a ser muy Ice and Gards Hay que decirlo muy bien No, no Ya ni sé a quién Estoy disparando Ya ni sé a quién Estoy disparando Pero bueno Ya, ya, ya ¿No hay nadie? Ay, no Ese es mi equipo Ese es mi equipo Está en color azul Ese no es de mi equipo Ese no es de mi equipo Vamos Eso Vamos, vamos Despiadado Oye Que no me digan así Toma, toma, toma Toma ¿Qué me ves tú? ¿Qué me ves tú? ¿Qué me ves tú? Toma, toma, toma Tomen, tomen Los vamos a acabar a todos Jajajaja Wow, 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 wow ¿De veras soy así cuando juego? Confírenme en los videos Ah, bueno, pero revivimos Ay, yo sé, ¿por qué te pones tan histérico Cuando te matan si de todos modos revives? Tomen, 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 tomen Muéranse Con mi lanzallamas Vamos, tenemos que terminar este video ganando No, 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 es que si perdemos En esta última partida del video Definitivamente dejamos de ser A Isengard, y regresamos a Insano Insano De solo este de escuchar Y decir esa palabra Ya me dan ganas de vomitar ¡Aaah! ¡Delanche! No sé a qué le estoy disparando Pero ¡Delanche! Bueno, ya mi garganta después de este video Ya no va a aguantar más A ver, ya me mataron dos veces Ya, ya, una tercera vez ya no es posible Ya no es posible Porque se supone que nosotros somos muy Isengards Hasta la muerte No, 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 no No nos vamos a permitir Que nos maten por una tercera vez Eso es inaceptable ¡Muéranse todos! ¡Aaah! ¡Ganamos! ¡Sí! Y bueno gente Espero que les haya gustado el video ¡Wow! La verdad La verdad Mucho mejor que Free Fire Este gota mucho mejor que Free Fire 100% confirmado Sí, sí, sí Lo admito Mejor que Free Fire Así que Bye, bye Free Fire No te veremos nunca más en este canal Porque no Me rompiste el corazón Free Fire Después de lo que hiciste Me rompiste el corazón ¡Paz! 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 Pero ahora sí que Call of Duty Me lo sanará Así que Muchísimas gracias por llegar al final del video Y nos vemos ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!